Rexona Clinical presenta su mejor protección antitranspirante ahora en aerosol. Tres veces más protección. Vamos a ponerlo a prueba. En situaciones de calor extremo, libre de transpiración y de mal olor. En situaciones de esfuerzo extremo, libre de transpiración y de mal olor. Nuevo Rexona Clinical, ahora en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. ¡Gracias!